Yeah, yeah, cuándo es de noche, yeah, uh, Randa, uh, si yo play, quiero comerte esta noche Papi's back on my lane, me recójame en el coche Cuídate mucho, bebé, te pude poder, la tos se puede oler Pero quiero verte, cuándo es de noche, cuándo es de noche Cuándo es de noche, cuándo es de noche Espero que no está tarde, baby, que si no se nos puede hacer muy tarde No quiero perder ni un minuto contigo No, 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 no Al ver que no había nadie Esta esposa está demasiada y ya sé que no es regular Hiciste olvidarlo con más de diez Y no pudiste olvidar Ahora que ya cayó el sol, yo quiero verte a ti Comerte a ti Ven conmigo al show, baby, que yo luego te lo enseño Me la juego una noche con un vuelo Y la llevo y vemos, entonces nos vemos Sabes ya cómo soy, pa' qué juega Estoy mejor sola aunque tu pelea llega Mi cerebro y a mi cuerpo le gustan Aunque a mi corazón tu amor le asusta Ahora que ya cayó el sol Cuando es de noche 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 Es lo que no es tarde, baby Que si no se no puede ser muy tarde No quiero perder ni un minuto contigo No, 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 no Esta entonces es nuestro amor Luego a tres tienes razón No mire ni pa' atrás ni pa' ver quién es Con todo ese dolor al gote Ni hay que hacer demasiadas situaciones Malas decisiones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que no tardes, baby Que si no se nos puede hacer muy tarde No quiero perder Ni un minuto contigo No, 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 no D&D's in the back D&D's in the back